O sea, para honrar a Dios, debemos entrar en la obediencia, hermano. Muchas veces no podemos entrar en su obediencia porque la gracia no se nos ha sido manifestada. La gracia que branda todo yugo de esclavitud, hermano. Por cual pesado que sea, por más grande que sea, lo quebra la gran mente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia. Para recibir y hallarla, hermanos. La tenemos que buscar, la tenemos que encontrar. Sabemos que Cristo la tiene, pero ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de nuestro Dios. Para que nos ayude en el momento que más la necesitemos. A mí ni a ti nos alcanza, hermano, a lo bueno que seamos. Lo que podamos dar a Dios no nos alcanza. Para entrar en el reino de Dios, solamente la gracia de Dios. Gracias a Dios que la tenemos, hermanos. Sigamos buscándola. Sigamos compartiéndola porque se comparte la gracia de Dios, hermano. Se comparte porque los de afuera no conocen, hermano, lo que se puede utilizar de la gracia de Dios. El mundo de afuera pelea. En sus fuerzas, pelea en su entendimiento, pelea en su sabiduría. Pero nosotros ya no. Vamos, ahí en la cruz del Calvario, porque ahí llevó todo el Señor. Ahí dijo, consumado es. En el sacrificio de Cristo, ahí es consumado, es todo pecado, hermano. Gratis. Por gracia. Por amor. ¿Por qué? La gracia es un amor inmerecido. Es algo cuando a ti te dan algo. A mí una vez, me acuerdo que estaba pasando una necesidad. Y mi esposa, digo, hermano, pues si nos pueden ayudar por corta, pues no tenemos nada que coger. Entonces una hermana dijo, no, dice, no se preocupe, dice, yo le voy a traer una despensa, hermano. Entonces cuando trajo, trajo, pero una despensa bien grande, hermano. O sea, fue la gracia de Dios, hermano. O sea, lo que te dio. Porque muchas, porque por ahí dijo una persona, no hombre, no se merece tanto. Pero es la gracia de Dios, hermano. Muchas veces, no nos merecemos, pero la gracia, la bondad, la venididad de Dios, que es más grande que la gracia, hermano. La venididad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Por eso Dios no mire. Él no mira tu situación, Él no mira tu pecado, si es chico o si es grande. Él mira, Él es la gracia, hermano. Amén, amén. Muchos se detienen, muchos dicen, no, yo no vengo porque soy el diablo, soy muy pecador, dicen. Ay, pues si todos pecamos, necesitamos adentro. ¿Pecamos, hermano? Tenemos ojos, tenemos oídos, la boca, los pies. Pero es grande la gracia de Dios nos perdona. Por eso Él es fiel y justo para perdonar a Dios. Por eso dice, acercámonos confiadamente al trono de la gracia. Ahí es donde encuentran la paz, ahí es donde encuentran la sanidad, ahí es donde encuentran la solución a otro problema. Salmo 103.8 dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y se compadece, ¿se acuerda? De casemos pobres. No es como nosotros, muchas veces nosotros nos asamos exigentes. Y queremos ver el cambio, hermano, rápido. O queremos ver la respuesta. Porque Dios está hablando, Dios está hablando. Un hermano me dice, ya va a empezar, hermano. Es que, ¿cómo le diré? El que ya sabe, hermano, es que... Es que, cuando tú ya sabes, hermano, implementar la gracia de Dios, uno espera, uno ve a la gente y uno dice, no, pues la palabra fue buena, Dios habló. Dios está haciendo cosas en la gente. Uno mira, pues, la gracia de Dios manifestada. ¿Y qué espera Dios, hermano, para atrás? Que seamos agradecidos. Dios nos dio a su Hijo. Nos dio, hermano. Dice que si nos dio a su Hijo, que no nos dará también todas las cosas que necesitamos, nos las da. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Aleluya. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro, 5.10. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, porque a Cristo le costó, hermano, sino a otros también nos va a costar. A los discípulos les dijo, bueno, ustedes van a, me va a tocar, echarse el traguito de la copita que yo voy a pasar. Porque unos querían gloria, dos. No, señor, este, pues, cuando ya se levantó, queremos estar contigo, no la derecha, si entra a la izquierda. Dijo, no, dice, ¿podrás beber de la copa que yo voy a beber? La misma muerte, pero eso no me corresponde a mí, es darlo. Con lo que Dios te dé, hermano, con lo que Dios te da, tú debes de estar contento y alegre, hermano, sea poquito o sea mucho. Sea poquito o sea mucho, hermano. Tú cumples para Dios, hermano. Cumple, aunque el hombre, aunque sufra, porque se padece en el caminar, en hacer las cosas de Dios se batalla. Pero Dios es bueno. Amén. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo es Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Qué hace? ¿Qué hace la gracia? Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, hermano. Por eso viene uno aquí al trono de la gracia. Aquí está el trono de la gracia, hermano. Aquí está la fortaleza, aquí agarra fuerza, aquí hay la sanidad, aquí está la liberación, aquí están los dones, aquí están los talentos, está todo, hermano. Está todo. Pero todo tiene su tiempo, acuérdense. Todo tiene su tiempo. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y domino propio. Justicia, piedad y domino propio. Tito 2, 11 y 12. Esta es otra versión, no sé qué versión ser. Pero la Reina Valera. Yo le entiendo más a la Reina Valera. Hay otras que, tres palabras más simples. Pero yo me agarro más con la Reina Valera. Ahora dice el segundo Timoteo 1, 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes de los... Ya estamos... Por eso dicen que los que estaban escritos en el libro desde antes de la creación del mundo es manifestada en tu vida la gracia. Llega el tiempo, hermano. Yo por eso te decía, hermano, nosotros no podemos cambiar a nadie. Ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu vecino, a nadie. Va a llegar la gracia de Dios. Ya me acuerdo que a mí la gracia de Dios se manifestó en mi juventud. A los 20, 22 años. Pero yo la rechacé, hermano. Yo decía, a mí me... A un amigo que tenía, él no alcanzó las gracias. Yo pude ver el cambio era el más tremendo, era el que nos liberaba para todos lados. Y después nos quería hablar de la iglesia, pero no era el tiempo. Yo me tuve que ir aquí a esta ciudad, a la ciudad de Tijuana, allá fue donde el Señor me alcanzó verdaderamente a la gracia. Pero así es, hermano, la gracia de Dios. Manifestada, hermano. Valoremos la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Seamos agradecidos. Amén. Gracias, Señor. Si en eso no tengas casa, tengas o no tengas marido, hermano, si tu esposo no viene o tu esposa no viene, así es esto, hermano. A su tiempo Dios sobra. Si permaneces fiel, si permaneces frío y constante, Dios ha arreglado todas las cosas. Yo te digo como que a mi esposa tardó seis años en venir a los pies de Cristo. Y usted sabe que cuando uno no conoce a Dios, trae los deseos de la carne, pura pelea. No, pero nos decía un muchacho que estaba diciendo, ¿cuál es la ganancia? Porque vengan de traseros. O sea, ellos no entienden, hermano, la gracia de Dios porque no se les ha sido manifestada. Dijo con esto, Apocalipsis 22, 21. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es la santulación de Pablo. Las santulaciones de Pablo siempre les decía que él los tomaba como de él propios a su iglesia. Él, siendo un hombre que persiguía la iglesia de Dios, dice que él amó mucho a la iglesia de Dios. Por eso él se atrevía a decir, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Era un hombre recto, perfecto, delante de Dios. Todo lo que sufrió, lo que padeció Pablo, hermano, fueron muchas cosas. Dice, naufragios, hambres, tatigazos, los pedreanos estuvieron como muertos, entre ladrones, entre bandidos, donde andaban en los desiertos, hermano. Y así es el Evangelio, hermano, pero Dios nos guarda, Dios nos cuida de todas las cosas. Amén. Amén, el Señor lo bendiga. ¿Quién está contento? Amén. Que nos podamos acercar delante de nuestro Padre, o ese es nuestro hermano. Aquí está su trono, ¿es verdad? Aquí está él. Si ustedes pueden creer que Dios, antes de venir nosotros, él aquí está. Es más, antes de que nosotros empezamos a poner, él ya está aquí. Más desesperado porque usted viniera, él ya estaba aquí. Y nos acercamos a su gracia, que todas las cosas que hacemos es como trapo de inundicia, dice la Biblia delante de él. Entonces, Dios es bueno, mis hermanos. Dios nos quita la pesadumbre de nuestros lomos y derriba todo mal. Quita toda la enfermedad de nuestras entrañas siempre. Él siempre está ahí cuando mal lo necesitamos. le venía platicando yo a mi esposa que cuando yo andaba mal decían los amigos míos que uno de ellos era el esposo de Lorena que cuando nos drogábamos juntos decía que no quería fumar conmigo porque lloraba y decía que le daba miedo. y yo siempre oraba y lloraba de ser mórbiles le decía a Dios el Señor de mi pastor y nada me faltará en lugar de caos pastos me hará descansar junto a la paz de reposo me pastoreará confortará mi alma me lloraba que justicia por amor a su nombre y el versículo que me gustaba mucho por eso le decía aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal que tú mi Dios estarás conmigo siempre yo hasta ahí aunque ande en valle de sombra y de muerte y decían Rafa no vete porque das miedo yo le decía a mi esposa es que ellos les daban miedo al espíritu que andaba ahí entre nosotros que no era un espíritu bueno entonces este yo siempre oraba y y aderezan aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores y dice ojen mi cabeza con aceite quiero que pase dice el mar papá el propio que haces porque yo el Señor soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas no temas yo estoy contigo de tu mano derecha